¿Qué es lengua oral y lengua escrita? ¿En qué se distingue? Oral es oral y escrita es escrita. Bien. Bien. Oral es hablada. Mira, ya tiene un sinónimo. ¿En el oral se importa lo que no es oral? Normal. Los gestos, la actitud. Tú en un texto leído, en la literatura escrita, tú no puedes saber la actitud del hablante, cómo te está hablando, si no es por las palabras. Pero cuando yo estoy hablando contigo, tú puedes ver si estoy divertido, enfadado, etcétera, etcétera. Es espontáneo. Tú hablas como te sale. Tú no estás pensando lo que vas a decir para que salga bonito. Menos los andaluces. Los andaluces, a la vez que hablamos, estamos haciendo literatura. Es así. A la vez que hablamos, lo hacemos bonito. Espontáneamente. ¿Vale? Entonces, la literatura oral, la lengua oral se da más errores, porque tú al hablar te puedes equivocar escribiendo, te puedes parar y corregirlo cuando quieras. Proximidad. ¿A qué se refiere eso? Pues que normalmente el emisor y el receptor están uno al lado del otro. Incluso cuando está por WhatsApp está uno al lado del otro. Bueno, es como si estuviera al lado. El medio, el canal permite que parezca como si yo estuviera hablando contigo. Y el estilo es coloquial, no un estilo muy elaborado. ¿Qué más? Literatura escrita. Es elaborado. Te puedes parar y pensar lo que vas a escribir. Aunque hay gente que parece que escribe como si estuviera hablando, pero bueno. No hay contacto. De eso ya os dije que un libro, una máquina del tiempo, te permite hablar con alguien que vivió hace 300 años a 5000 kilómetros de distancia. Y además, está hablando con los muertos. Estilo formal. ¿Cómo? Tú cuando vas a escribir algo y no sabes a quién te diriges, lo haces lo más formal posible para que te entiendan. ¿O no? Entonces, ¿qué es el estilo coloquial? ¿Qué tal la canción es menos elaborada? Menos elaborada. ¿Quieres presentar a la primera persona? ¿Se repite el tema? Primera persona, se repiten las mismas palabras, lo cual no quiere decir que haya que hablar mal. Dice que hay oración interrogativa, claro, hay un diálogo, tú puedes preguntar cosas. En un libro que vas a preguntar tú, ¿cuándo te va a responder? Es decir, tú está muerto. Exclamativa. Apelativos cariñosos. El estilo formal es elaborado. Vocabulario es más rico, porque si no tienes mucho vocabulario, lo puedes buscar en el diccionario y vuelte a ir escribiendo. Sinónimo. La tercera persona. Porque puedes hablar de otras personas. Y es más enunciativa. Ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Por ejemplo, una noticia de un periódico. ¿Qué era lo otro? ¿Las funciones del lenguaje? Paula, dime las funciones del lenguaje. ¿Qué son? ¿Las distintas formas que tiene el receptor, como en el caso del emisor? Sí. ¿Solo hay distintas formas que tiene el emisor para que el emisor se con un receptor? Sí. ¿Hay tres formas distintas? ¿Qué son? Apelativas. 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 ¿Las formas del lenguaje? ¿Really? Apelativas. ¿Qué más? ¿Y qué quiere decir cada una? ¿O para qué se usa? Apelativa. ¿Pero qué cuando se usa? Apelativa o conativa cuando quieres dar órdenes. Quillo, ven para acá. ¿Cuál es la otra? Expresiva. Expresiva cuando quieres expresar tus sentimientos. ¡Ay! Gregoria. Expresiva. ¿Y representativa? Y representativa cuando quieres solo... Cuando quieres preguntar algo, no. ¿Cuando clama algo? No, exclamar es expresiva. La representativa es solo cuando quieres dar información. La pared es blanca. ¡Punto! Ah, mucho, dime una cosa. ¿Para eso lo entendí bien o mal? La... ¿Qué lo hago mal?